Vamos a hacer, esto es como un rock de la calle, ¿no? Fede era callejero, o sea, no de la banda, pero le digo de callejero, sino de Cerrolla. O sea, bueno, le gustaba la calle. ¿Y a quién no le gusta la calle? A todos. Hay que cuidarse nada más, porque si no, pueden suceder cosas. Y dejarnos cicatrices. Eterna soledad de la vereda. Dejó una cicatriz en mi mentón. Tres puntos de sutura al espejo. Y aquella sensación de desazón. Si sé que ya no soy nada ni nadie. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Vivo acorralado entre las cuerdas. Es padre de tu primera versión. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentran la razón. Y que a mí ya no me encuentras. Descantando por él, con poca prisa voy Y me ha ramado a dos, rumbo a la estación Y mi nariz es siempre lleno de cantidades Y una oferta que ameniza la acusión Si sé que ya no soy la humanidad Y que a mí ya no me encuentran la acusión Y vivo ator al lado entre las cuerdas Y es parte de mi primera impresión Si sé que ya no soy nada ni nadie Y que a mí, a mí no me encuentran la acusión Y vivo ator al lado entre las cuerdas Esta vida es mi primera impresión ¡Muchas gracias!